En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos avanzando en este simposio teológico convocado por la Universidad Católica Boliviana. Y el tema que nos corresponde el día de hoy es sobre la misericordia en la teología. Lo que voy a ofrecer son algunas claves, que es lo que nos permite el tiempo. Y quisiera que se vieran estas palabras como una invitación a profundizar. En la preparación de este tema, he tenido amables sorpresas. Una vez más, confirmo que el lenguaje de los padres de la Iglesia, aquellos grandes pastores y teólogos de los primeros siglos de nuestra fe cristiana, tienen numerosas intuiciones y tienen un modo de hablar que es mucho más cercano de lo que tal vez uno podría pensar. Que sirva de invitación para que volvamos a ellos, a los padres de la Iglesia, que tuvieron la menuda tarea de presentar a un mundo en el que esas palabras no resonaban, el mensaje de Cristo y del Evangelio. ¿Cómo vamos a distribuir nuestro tema el día de hoy? En primer lugar, quiero destacar la importancia que tiene para los padres y en general en la teología, el contraste entre pecado y redención. Es decir, el lugar privilegiado para hablar sobre la misericordia es la redención. Es ahí, particularmente ahí, donde se descubre al Dios que es al mismo tiempo poderoso y compasivo. Entonces, el díptico, pecado y redención, es el primer punto. Luego, vamos a detenernos en un documento bien interesante, la Carta a Diocneto, documento anónimo de incalculable valor y que nos ofrece en un pasaje una síntesis de cómo veían la misericordia aquellos primeros cristianos. Pasaremos después a una alusión a San Agustín. Nosotros los dominicos acostumbramos llamarle nuestro padre San Agustín y seguimos la regla de este gran obispo. Pero en este momento nos interesa el descubrimiento o mejor, el realce que San Agustín hace del tema de la gracia y lo que eso importa para el desarrollo de la teología de la misericordia. Después comentaremos algo sobre Santo Tomás y el enfoque particular del doctor Angélico sobre lo que se llama la ley nueva. Creo que es bastante clarificador, sobre todo para evitar oposiciones entre ley y misericordia que son quizás ajenas al pensamiento de estos grandes teólogos. Por último, pues mencionaremos algunos elementos de antropología teológica frente a la modernidad y la posmodernidad. Ustedes se dan cuenta que es un recorrido de muchos siglos y de muchos autores pero yo espero que en cada una de las secciones podamos encontrar elementos no solamente comprensibles sino también aplicables. Sueño, aspiro que esta presentación pueda enlazar muy bien con la segunda intervención que tenemos en este segundo día de simposio. Entonces nos vamos al díptico pecado-redención. Si uno busca en los escritos de la antigüedad la palabra misericordia utilizando por ejemplo medios electrónicos uno se da cuenta que existe por supuesto y es desarrollada pero no es lo que llamaríamos un término superabundante. Y por eso nos encontramos con una primera pregunta en la construcción de nuestro objeto temático y es en dónde o cómo se expresa la realidad de la misericordia ya que la palabra como tal no es excesivamente frecuente. Y la respuesta está en ese contraste entre pecado y redención. Demos un poco de contexto el mundo en el que crece el cristianismo es un mundo marcado por las religiones que nosotros llamamos paganas y en esas religiones paganas la deidad es vista básicamente como una proyección como una extrapolación de lo humano. Por consiguiente las divinidades paganas tienen el carácter de arquetipos son algo así como condensaciones de ideales humanos. Así por ejemplo si vamos a pensar en la belleza la sensualidad la voluptuosidad pues intentamos concentrar todo eso en una persona y tenemos a Afrodita. Si buscamos en dónde se concentra el valor el arrojo la eficacia en el arte de la guerra entonces llegaremos a Ares por ejemplo. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces los dioses dentro del mundo pagano que es el mundo que tenía que ser fermentado por la fe cristiana tienen este carácter de arquetipos. Eso significa también que son dioses lógicos ¿en qué sentido? En el sentido de que para un guerrero es natural es normal mirar hacia Ares para una muchacha o para el deseo quizás lujurioso de un hombre mirar hacia Afrodita resulta natural. Por el contrario el cristianismo viene a presentar una revelación paradójica de la divinidad una revelación que resulta cómica como nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles en el discurso del apóstol San Pablo en Atenas. Resulta resulta cómico para para esa mentalidad pagana que un Dios grande se hace pequeño que me estás diciendo que tu Dios murió en la cruz me estás diciendo que un muerto resucitó es decir el cristianismo aparece cargado de paradojas cargado de contradicciones y en ese sentido no es una religión que fluya a partir de las expectativas humanas. Hay un rompimiento hay una solución de continuidad entre las expectativas humanas y el Dios cristiano y lo primero que nos llama la atención ya desde los tiempos de los apóstoles y por ejemplo desde San Pablo lo primero que nos llama la atención es que este contraste que se nota por ejemplo en la encarnación que se nota en la crucifixión que se nota en la resurrección que se nota en la eucaristía estos elementos de contraste no son limados no son suavizados por los cristianos las aristas que podríamos llamar antipáticas por ejemplo la exigencia moral altísima o la exigencia intelectual inabarcable no son limadas por los predicadores cristianos es decir si hay una cosa que no vamos a encontrar en los padres de la iglesia en este en esta primera fase en la que nos encontramos si hay algo que no vamos a hallar es un intento de disminuir la paradoja cristiana no encontraremos a los padres de la iglesia diciendo bueno pues la encarnación pues fue así o tal vez no fue así o en fin no importa el hecho es que el hecho es que tuvimos a Cristo no ellos no negocian no negocian la verdad cristiana no la ponen en venta no la ofrecen como una promoción así como en las tiendas a veces se hace una promoción ¿no? estamos de rebajas y entonces pues se espera que con un precio menor pues la gente se anime a comprar una cosa que no hacen los padres de la iglesia es rebajar el mensaje cristiano te estoy diciendo que nació de una virgen te estoy diciendo que murió crucificado te estoy diciendo que vive resucitado y te estoy diciendo que nosotros celebramos la cena donde comemos su cuerpo esas cuatro cosas encarnación crucifixión resurrección y presencia eucarística son absolutamente chocantes para el mundo entero que rodeaba a los cristianos y llama mucho la atención que ninguna de esas paradojas aparece disminuida si vamos por ejemplo a la descripción de la eucaristía que hace San Justino que es muy bien conocida en una de sus apologías o si vamos al adversos éreces de San Ireneo de León de León o si vamos por no irnos a un tertuliano pero si vamos a un Orígenes por ejemplo si vamos a Atanasio vamos a encontrar siempre la insistencia en ese Dios paradójico en ese Dios extraño en ese Dios que supera nuestras expectativas de comportamiento y supera nuestras expectativas de comprensión notemos que esta superación no sucede en el paganismo ningún griego tenía que superar sus expectativas de comportamiento moral porque sus dioses se comportaban exactamente como ellos Zeus era un infiel entonces si yo soy hombre y le soy infiel a mi esposa pues a ver si Zeus es infiel que más da que yo también sea infiel a mi esposa los dioses paganos no suponen una exigencia moral que reviente las expectativas humanas ni suponen un planteamiento intelectual que quiebre mi cabeza porque por ejemplo si vamos al caso de Efestos porque Efestos detesta a Hera bueno porque pelearon en tal momento así como yo puedo explicar la pelea de dos de mis vecinos así puedo explicar la pelea de dos dioses el Dios cristiano revienta las categorías intelectuales y supera desborda las expectativas morales para más impacto en nuestro corazón los padres de la iglesia no disminuyen este contraste lo presentan tal cual y eso eso nos llama la atención porque presentar a ese Dios excesivo a ese Dios paradójico a ese Dios incomprensible si recordamos un elemento de la conferencia que tuvimos ayer al referirnos a la misericordia en la palabra de Dios veíamos que una de las conclusiones es que cada vez que le preguntamos a Dios por qué la única respuesta es por nosotros y por nuestra salvación y así quedó condensado de hecho en el credo niceno constantinopolitano por nosotros y por nuestra salvación es decir que todas esas paradojas que todos esos elementos que desafían la inteligencia y que están mucho más allá de mis posibilidades de comportamiento como ser humano todo ello finalmente solo tiene una razón de ser este es el Dios que lo ha hecho todo literalmente todo con un solo propósito nosotros y nuestra salvación siglos después un San Anselmo va a escribir esa obra Cur Deus Homo por qué un Dios hecho hombre que es la pregunta dramática sobre la encarnación en nuestros días en el siglo XX este obispo tan reconocido Fulton Sheen se hacía una pregunta semejante por qué en la cruz por qué está en la cruz en el siglo XIV Catalina de Siena se hace la misma pregunta por qué estás tú ahí estamos cambiados yo soy el ladrón dice ella y tú eres el ajusticial entonces la paradoja cristiana por una parte es un desafío a la inteligencia pero por otra parte y esto es lo que más nos interesa en el contexto de este simposio es un anuncio colosal del amor que ha vencido todas las barreras si a ti te parece demasiado difícil romper las barreras de un comportamiento llamémoslo así normal si te parece difícil salirte de lo normal entendido como lo promedio lo natural y lo acostumbrado para aspirar a una cosa que se llama santidad si a ti eso te parece difícil y si te parece difícil tener que aunar en tu cabeza que de verdad murió y que de verdad resucitó pues que esos esas fracturas de tu corazón ese rompimiento ese desgarramiento de tu corazón y esa fractura de tu mente te ayuden a comprender todo lo que Dios ha hecho solamente para que tú puedas ser salvo en este sentido solamente puedo invitarlos queridos amigos a acercarnos a San Ignacio de Antioquía y a San Ireneo de León que impresionantes estos gigantes que impresionantes en su manera de expresar verdaderamente sufrió y por qué es tan importante afirmar que sufrió porque si sufrió tanto fue por mí porque me amó porque me amó hasta el extremo entonces toda la paradoja cristiana finalmente se traduce en una declaración de amor y ahí era donde queríamos llegar todo lo maravilloso todo lo incomprensible de Dios finalmente nos lleva a una conclusión hizo todo lo que hizo porque nos amó porque nos amó hasta el extremo por eso por eso se da una relación inseparable entre la afirmación de que el hombre está necesitado de salvación e imposibilitado de salvarse y Dios que está dispuesto a darlo todo como de hecho lo ha dado en el sacrificio de su hijo cerramos ahí ese primer punto entonces que nos queda como conclusiones de este primer punto que para expresar el lenguaje de la misericordia la categoría preferida por los padres es redención y que en medio de un mundo que tenía que rechazar como ridículas esas afirmaciones los santos padres de la iglesia se mantienen en cuatro afirmaciones rotundas que siguen siendo tan enigmáticas y misteriosas para nosotros como para ellos la encarnación la crucifixión la resurrección y la celebración de la eucaristía ellos no negocian eso última parte o tercer punto porque la afirmación de ese Dios paradójico porque los extremos a los que ha llegado ese Dios no son otra cosa sino la declaración de su amor porque estás en el pesebre porque estás en la cruz porque estás en el sepulcro porque respuesta porque me amas el amor es la única explicación de toda la gesta salvadora bueno me voy a limitar en la segunda parte a leer un fragmento de la carta a Diogneto esto se encuentra obsérvese que esta carta se describe por el destinatario no por el autor se desconoce el autor es una situación que existe con ese documento pero es bien conocido por supuesto en los estudios patrísticos la carta a Diogneto el fragmento que voy a leer pertenece a del capítulo octavo numeral 5 hasta el capítulo noveno numeral 6 dice así este documento que es el estilo típico para que nos quede algo del sabor de estos predicadores antiguos al referirse al amor redentor de Dios mientras Dios Padre mantenía oculto su sabio designio y lo reservaba para sí parecía abandonarnos y olvidarse de nosotros pero cuando lo reveló por medio de su amado hijo y manifestó lo que había establecido desde el principio nos dio juntamente todas las cosas participar de sus beneficios y ver y comprender sus designios quien de nosotros hubiera esperado tanta generosidad jamás Dios que todo lo había dispuesto junto con su hijo permitió que hasta el tiempo anterior a la venida del Salvador viviéramos desviados del camino recto atraídos por los deleites y concupiscencias y nos dejáramos arrastrar por nuestros impulsos desordenados no porque se complacieran nuestros pecados sino que los toleraba ni es tampoco que Dios aprobara aquel tiempo de iniquidad sino que estaba preparando el tiempo actual de justicia a fin de que convictos en aquel tiempo de que por nuestras propias obras éramos indignos de la vida fuéramos hechos dignos de ella por la bondad de Dios reconociendo así que por nosotros mismos no podíamos entrar en el reino de los cielos pero que esto se nos concedía como un don de Dios pues cuando nuestra maldad había colmado la medida y se hizo plenamente manifiesto que por ella merecíamos el castigo y la muerte llegó en cambio el tiempo establecido por Dios para manifestar su bondad y su poder oh inmenso amor de Dios a los hombres y no nos odió ni nos rechazó ni se vengó de nuestras ofensas sino que nos soportó con magnanimidad y paciencia apiadándose de nosotros y cargando el mismo con nuestros pecados nos dio a su propio hijo como precio de nuestra redención entregó al que es santo para redimir a los impíos al inocente por los malos al justo por los injustos al incorruptible por los corruptibles al inmortal por los mortales y que otra cosa hubiera podido encubrir nuestros pecados y nuestra justicia nosotros que somos impíos y malos en quien hubiéramos podido ser justificados sino únicamente en el hijo de Dios oh admirable intercambio mediación incomprensible beneficios inesperados que la impiedad de muchos sea encubierta por un solo justo y que la justicia de un solo hombre justifique a tantos impíos eso para dejar el sabor este es el tipo de predicación como dan ellos a conocer que Dios es misericordioso dándole a recordar al ser humano quien es date cuenta de que eres pecador y de que por ti no puedes y ahora date cuenta que no pudiendo tú Dios ha llegado al extremo no solo de salvarte sino de salvarte entregando a su propio hijo ese es el tamaño del amor de Dios entonces el grito de misericordia de toda la antigüedad cristiana está inextricablemente unido a la realidad del pecado no hay proclamación de misericordia en aquellos siglos que no esté unida al reconocimiento número uno de que somos pecadores y número dos de que por nosotros mismos no podíamos alcanzar salvación pasemos a la tercera parte hablemos un poco de San Agustín que creo que el terreno ya está preparado con lo que hemos dicho Agustín de Hipona así lo llamamos por lo que fue su sede episcopal aunque sabemos que no nació en esa ciudad relativamente grande sino una población mucho más pequeña llamada Tagaste Agustín es un hombre muy inteligente con una memoria privilegiada con una gran capacidad para la retórica y con una curiosidad insaciable en todo lo que tiene que ver con las artes las letras la filosofía no es bautizado y desde la pequeñez y humildad de su poblado de Tagaste empieza a abrirse campo hasta llegar a desempeñar una carrera profesional exitosa como abogado y como retórico en Cartago cuando se habla de retórico creo que esa expresión es difícil de asimilar en nuestra época tal vez la mejor manera de conectarla con nuestro mundo es decir que los rétores en el imperio romano eran los encargados de vender las ideas y eran los encargados de lo que nosotros llamaríamos hoy marketing entonces a mi me gusta decir que San Agustín era un experto en leyes y un experto en marketing con una capacidad de convicción de persuasión muy grande pero Agustín empieza a vivir un desgarramiento interior el desgarramiento entre una mente que no se detiene en la búsqueda de lo verdadero lo que es verdadero en sí mismo y lo que es bello en sí mismo la verdad y la belleza son dos obsesiones de Agustín que van aumentando a medida que pasa el tiempo busca con afán tanto la verdad como la belleza pero al mismo tiempo la sensualidad de su cuerpo y los bienes de esta tierra le atraen con mucha intensidad empieza a vivir el desgarramiento entre la pureza así lo entiende él del conocimiento de la verdad en sí misma y la realidad carnal mundana cruda en la que se revuelca su vida en ese desgarramiento él se siente morir intenta por un tiempo como es bien sabido militar en las filas de una secta llamada el maniqueísmo el maniqueísmo resuelve el problema de esa división entre el ser y el deber ser entre lo que yo de verdad soy y lo que yo de verdad debería ser el maniqueísmo lo resuelve traduciendo esa dualidad a una dualidad ontológica lo que sucede es que la materia es perversa el cuerpo es malo eso es lo que sucede y entonces el espíritu es bueno el mundo entero fue hecho por dos dioses afirma el maniqueísmo el dios bueno es el dios del espíritu nus en griego mens en latín el dios malo es el dios de la materia es el dios que tiene que ver con la caro la carne es el dios que tiene que ver con lo material y Agustín encuentra un cierto consuelo en eso porque le parece que el combate que él está viviendo no es sino la traducción a su historia personal de lo que el universo entero sufre por haber sido creado por dos dioses antagónicos así pensaba en esa época es interesante ver que fue lo que sacó Agustín del maniqueísmo Agustín sale del maniqueísmo básicamente desengañado al ver que los líderes los grandes jefes de esa secta estaban estaban tan apegados al poder y al dinero como cualquier otro entonces Agustín que desde luego destacaba donde entrara ese hombre destacaba muy pronto empezó a ascender en los rangos del maniqueísmo y muy pronto tuvo acceso a círculos relativamente altos de la secta y cuando Agustín se da cuenta de que los jefes del maniqueísmo tanto codician la plata como cualquier centurión romano como cualquier gobernador del imperio y cuando se da cuenta que pelean por el poder y al igual que cualquier disputa de abogados en los tribunales de Cartago entra en una profunda decepción es decir se da cuenta que en realidad esa secta no resuelve el problema o dicho de otra manera se da cuenta que la secta es un tremendo negocio simplemente es un negocio porque claro estos de la élite estaban predicándole a la gente despojate despojate de lo material lo material te ensucia y yo te voy a hacer el favor de recogerte todo eso que te ensucia pasen ahí por favor para recoger todo lo que los ensucia Agustín no es tonto Agustín se da cuenta de que eso es una falacia se sale del maniqueísmo y entonces tiene un encuentro absolutamente providencial con alguien de su talla ese alguien es el gran arzobispo de Milán San Ambrosio San Ambrosio si era si era interlocutor de altura para un Agustín y a partir del diálogo con Ambrosio pero a partir sobre todo de la obra que Dios ha venido haciendo en él y los que somos creyentes afirmamos el valor de las oraciones de Mónica por favor no sacar a Mónica de esta historia pues finalmente Agustín se revienta se desgarra por dentro y entonces viene su proceso de conversión y se hace bautizar y todo aquello la experiencia personal de Agustín es la de un Dios que le ha tenido paciencia Dios me ha tenido paciencia fíjate la relación tan grande entre la carta de Ogneto que hay que situar unos 200 años antes de Agustín y el mismo Agustín que vive entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V fíjate la continuidad que hay la carta de Ogneto proclama la misericordia en el lenguaje de la paciencia que Dios ha tenido recuerda el texto que acabamos de proclamar como Dios toleraba dice la carta de Ogneto toleraba Dios no aprobaba pero toleraba toleraba ese pecado mientras preparaba la mejor manera de salvarnos Agustín siente que eso es exactamente lo que él ha vivido Dios me ha tenido paciencia y esa experiencia de la paciencia de Dios y de la providencia de Dios y de la humildad del silencio de Dios es la experiencia fortísima de la misericordia pero en Agustín no vamos a encontrar con tanta abundancia la palabra misericordia como otra palabra que ya ustedes imaginarán cual es gracia es la palabra gracia esa es la que aparece y Agustín se da cuenta de que de verdad Dios nos ama de un modo incomprensible y que ese amor incomprensible se manifiesta en esas dos palabras que he dicho paciencia y providencia como Dios ha preparado todo como Dios le ha tendido una celada hasta que al fin te tengo Agustín hasta que al fin te atrapé cuando llega el momento en el que este hombre abre su Biblia capítulo tercero de la carta a los romanos y esa Biblia le dispara un misil al pecho no nada más de orgías y borracheras dice San Pablo allá en el capítulo tercero de la carta a los romanos y Agustín que llevaba en parte esa vida pues se ve golpeado inmediatamente y ese fue el elemento el toque que le faltaba para dar su paso ¿qué es lo que él proclama? pues lo que leemos en las confesiones ¿no? libro séptimo típicamente el famoso texto tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé lo hermoso de ese pasaje que ustedes lo pueden leer completo por ejemplo en el oficio de lecturas de San Agustín el 28 de agosto lo hermosísimo de ese pasaje es que afirmando a Dios como su salvador también afirma la bondad de todo lo que Dios ha hecho es decir el Agustín que se siente redimido es también un Agustín liberado del maniqueísmo digo esto porque algunos autores a mi me pasó en mi propia formación autores conocí y profesores que nos infundían una especie de temor hacia Agustín no eso Agustín está como un tao de dualismo y de maniqueísmo mejor no hay meta con Agustín nos hicieron mucho daño yo he tratado luego de reparar eso pero nos hicieron mucho daño porque de verdad este señor es un gigante y desde su testimonio está afirmando el tamaño de ese amor por la misma época de Agustín aparece sin embargo un monje británico llamado Pelagio Pelagio es un hombre alto es un hombre fuerte y es un hombre con una voluntad de hierro es un hombre sano físicamente emocionalmente muy equilibrado diría uno un poco estricto pero es una persona sana y Pelagio empieza a enseñar una serie de cosas extrañas que le encienden las alarmas a Agustín por ejemplo Pelagio exalta la capacidad de la voluntad humana para Pelagio lo único que se necesita para cambiar de vida es entrenamiento si tú te entrenas tú puedes adquirir el peso que quieres es decir toda esa gordura que te avergüenza tú puedes salir de ella si tú te entrenas tú puedes dormir menos y trabajar más si tú te entrenas tú puedes dejar tus vicios si tú te entrenas tú puedes lograr la virtud de manera que Pelagio empieza a exaltar la voluntad humana y a partir de esa exaltación este monje británico empieza después a decir cosas que tocan directamente los terrenos de la teología por ejemplo dice Pelagio que Cristo lo que es es un ejemplo Cristo es un ejemplo es decir ¿por qué hay que mirar a Cristo? porque Cristo es un ejemplo de que si se puede o sea Cristo se entrenó más o menos como el tema del gimnasio ¿no? los monitores o los acompañantes o los entrenadores en los gimnasios normalmente son personas que tienen cuerpos esculturales entonces ven llegar a un sujeto que se encuentra en condiciones como algunos de nosotros aquí y entonces nosotros los miramos también a ellos y el entrenador ¿qué es? el entrenador es un lenguaje de si se puede la propaganda funciona así ¿no? la propaganda funciona así siempre nos presentan una persona esbelta hermosa y nos dicen mire este se tomó el remedio se untó la pomada hizo la dieta fue al gimnasio y mire cómo quedó entonces para Pelagio la vida cristiana es un gimnasio para Pelagio Cristo es el entrenador y para Pelagio no es necesario el bautismo o mejor dicho el bautismo ¿sabe lo que es el bautismo para Pelagio? el bautismo es haga de cuenta como ese sello que usted se pone sello de pertenencia así como cuando usted va a su universidad católica le gusta ponerse prendas que dicen soy de la universidad católica entonces así veía así así veía Pelagio el bautismo ¿el bautismo qué es? el bautismo es el sello que nos ponemos para reconocernos usted está bautizada yo estoy bautizado somos de los mismos pero el bautismo no añade nada es decir el bautismo es una declaración extrínseca de una obra que finalmente depende del entrenamiento de cada uno bueno acabamos de resumir lo que fue el encuentro de Agustín con la gracia divina inmediatamente Agustín siente que esa doctrina está negándolo todo está negando sobre todo la gratuidad del amor de Dios que se abaja al ser humano precisamente porque el ser humano no podía hacerlo fíjate lo que dice la carta de Ogneto nosotros que somos impíos y malos ¿en quién hubiéramos podido ser justificados? entonces es parte de la afirmación cristiana una especie de pesimismo antropológico bien entendido el pesimismo antropológico que aparece también en la carta a los romanos pesimismo ¿en qué sentido? en el sentido de declarar que el ser humano por sus fuerzas no puede no puede salvarse pero Pelagio estaba diciendo que sí entonces Pelagio decía que sí se podía salvar por sus propias fuerzas el ser humano entonces Agustín empieza a escribir y a escribir sobre este tema y empieza a declarar y a defender ¿qué? la primacía del amor de Dios la soberanía de la obra de Dios la majestad y la ternura de ese Dios que lo ha hecho todo por nosotros que no lo merecíamos nosotros que no lo hubiéramos podido alcanzar precisamente esa es la grandeza del sacrificio de Cristo fíjate que Pelagio se encuentra exactamente en el cruce de caminos de dos cosas que son muy perversas y que se van a repetir varias veces en la historia de la iglesia dos cosas muy perversas una el antropocentrismo que termina siendo idolatría del ser humano yo lo puedo yo lo logro espere que me lo proponga bien si yo me concentro si yo me mentalizo si yo me programo programación neurolingüística si yo me programo si yo me concentro si yo repito muchas veces yo lo puedo lograr entonces hay un antropocentrismo pero por otro lado el pelagianismo obviamente teoría o corriente que surge de este monje británico de finales del siglo IV el pelagianismo también se cruza con otro camino y es con el gnosticismo porque en el gnosticismo lo que interesa no es la carne de Cristo ni el sacrificio de Cristo ni la sangre de Cristo en el gnosticismo lo que interesa son lo que hoy llamamos comúnmente los tips es decir las enseñanzas las recetas las sugerencias quien es Jesucristo en el modelo pelagiano Jesucristo es un maestro que enseña cosas interesantes ese maestro hubiera podido morir de un resfriado de una pulmonía hubiera podido morir ahogado hubiera podido morir en un accidente o hubiera podido morir en la cruz la muerte de Cristo es irrelevante para Pelagio como es irrelevante también para el gnosticismo entonces fíjate el doble veneno que tiene el pelagianismo y esto lo ve con mucha claridad Agustín tiene el veneno del antropocentrismo que va a resurgir muchas veces también en nuestros días el antropocentrismo que declara al ser humano o a las actividades humanas como capaces de darle plena redención al ser humano mismo y segundo el gnosticismo que traduce a Cristo en un maestro más uno entre muchos maestros que tiene la característica de que nos ha dado indicaciones útiles si esas indicaciones útiles las puedo encontrar por ejemplo en Gautama Buda pues realmente no necesito de Cristo si esas indicaciones útiles las puedo encontrar en mi propia reflexión personal entonces yo me redimo yo solito en mi pieza me redimo me voy a redimir yo solo me entro a mi pieza y yo me redimí ese es el antropocentrismo y el gnosticismo entonces es bien interesante bien interesante este episodio toda esta historia de Agustín y el pelagianismo es bien interesante porque es la primera vez que la iglesia entra en lucha a gran escala para defender ¿sabe qué? la misericordia en el fondo si usted lo examina lo que estaba defendiendo Agustín que era que nuestro Dios no es simplemente un maestro que ahí les dejo esas enseñanzas sino uno que se ha implicado hasta recibir llagas en su cuerpo y hasta derramar hasta la última gota de su sangre pasemos un momento a santo Tomás ¿qué nos deja este doctor común así llamado doctor común de la teología ¿qué nos deja como elemento peculiar dentro del conjunto de la enseñanza sobre la misericordia? para santo Tomás lo mismo que para Agustín el lenguaje de la misericordia es el mismo lenguaje de la gracia esto hay que advertirlo porque si tú te vas a una concordancia que las hay muy buenas si te vas a una concordancia incluso electrónica sobre las obras de santo Tomás de nuevo te encuentras lo que hemos dicho que la palabra misericordia no es la más abundante pero es que estos autores si hablan de la realidad así no utilicen exactamente la misma palabra entonces para santo Tomás por supuesto que se habla de misericordia describe la misericordia como atributo propiamente divino y como identificador de Dios porque la misericordia supone el amor asimétrico el amor de aquel que no ama ni porque tiene necesidad ni porque entra en transacción así que la misericordia es atributo divino y es uno de los nombres más bellos de Dios afirma santo Tomás pero donde desarrolla desde el punto de vista teológico más la obra de la misericordia es en el estudio de la gracia donde estudia santo Tomás la gracia lo estudia al final de la prima secunde en la suma teológica en otros lugares pero sobre todo ahí es interesante ver que la parte final de la prima secunde de la suma habla de las influencias externas al acto humano toda la prima secunde tiene que ver con una teoría general sobre los actos humanos empezando por la bienaventuranza como meta irrenunciable de los actos humanos luego habla de las pasiones luego habla de los hábitos lo que es la virtud en general lo que es el vicio en general y luego entra tiene que analizar cuáles son las influencias externas sobre el acto humano y las influencias externas sobre el acto humano son tres de acuerdo con santo Tomás por una parte una influencia negativa que es la perversión que puede producir el demonio o los demonios tema del cual él ha hecho referencia en la primera parte de su suma teológica segunda influencia externa la ley y tercera influencia externa la gracia y para santo Tomás la gracia es la ley nueva lex nova entonces para este gran doctor de la iglesia hay tres influencias externas que llegan a nosotros y que realmente repercuten en nosotros porque recuerdas que en el evangelio Cristo dice no es lo que viene de fuera lo que le hace daño al hombre sino es lo que sale de dentro entonces es toda una pregunta teológica si de verdad no hay nada que venga de fuera que pueda cambiarnos la respuesta es que si aquello que viene de fuera si afecta nuestro corazón ciertamente nos cambia y para Tomás eso tiene que ver con la acción de los ángeles tanto buenos como malos eso tiene que ver con la ley y tiene que ver con la ley nueva que es la gracia que es lo que quiero destacar en la brevedad de los minutos que tenemos que para santo Tomás la ley no es una enemiga ni de la gracia ni de la misericordia este punto es bien interesante porque a veces se quieren presentar las cosas como si la ley fuera enemiga de la misericordia y resulta que para Tomás la ley es la primera de las expresiones de la compasión divina porque es el despertar de la conciencia sin el despertar de la ley no sabríamos ni siquiera que es bueno ni que es malo no podríamos identificar como hacer coincidir nuestro impulso natural hacia lo bueno con las circunstancias específicas de vida que cada uno tiene por eso me parece que es una gran novedad esto de Tomás no hay una oposición entre la ley y la gracia sino que por una parte la ley antigua es preparación para la gracia y por otra parte la ley antigua es acción de la providencia que despierta la conciencia y permite reconocer que es lo bueno y que es lo malo para llegar a ese punto Tomás hace todo un estudio de la ley antigua diferenciando lo que eran las leyes puramente rituales lo que eran las leyes puramente pedagógicas de lo que son principios morales permanentes y por eso descubren la ley una expresión de la ternura de Dios y de la bondad de Dios declarar que la ley es obra de la providencia divina y declarar que por lo tanto es ya una expresión de su amor misericordioso no quiere decir que la ley sea suficiente ¿qué es lo que le falta a la ley? la ley carece de la capacidad de mover la ley no tiene capacidad para mover la ley es pura declaración la ley me puede decir mire esto es buenísimo esto es malísimo pero la ley no tiene la capacidad de impulsarme entonces ¿qué es lo que trae la ley nueva? la ley nueva lo que trae es la moción interior muchos siglos después en esa famosa controversia llamada de auxilis entre los sucesores de santo Tomás y algunos sucesores de un jesuita de apellido Molina los molinistas los herederos de la enseñanza de santo Tomás hablaban de la pre-moción física término muy técnico muy elaborado en la teología de aquel tiempo para describir el hecho de que antes del movimiento de la voluntad la naturaleza misma la physis la naturaleza misma del ser es transformado por la acción de la gracia entonces la acción de la gracia toca la raíz misma de mi ser y lo empuja la empuja a esa raíz en la dirección del mismo bien que la ley me había declarado esa es la manera como Tomás describe pues muy resumidamente como Tomás describe la obra de la gracia y quien es el que hace esa obra de la gracia el Espíritu Santo entonces Tomás describe al Espíritu Santo como la gracia que no ha sido creada y describe la acción del Espíritu Santo en nosotros como la gracia que ha sido creada entonces gracia creada es otro nombre para el Espíritu Santo gracia creada es la acción del Espíritu cuando nos mueve desde la raíz misma de nuestro ser para que aquello que reconoce nuestra racionalidad como bueno sea también lo que hacen nuestras obras ese es el empuje ese es el movimiento o como llamaron después los tomistas la promoción física que nos pone en la ruta del bien una segunda novedad que esto tiene el planteamiento de Santo Tomás es que nos damos cuenta que en Tomás la promoción física o la acción de la gracia esta acción de la ternura de Dios en nosotros ya no está forzosamente ligada al tema del pecado dijimos que en los padres de la iglesia toda la diríamos toda la historia toda la narrativa de la misericordia estaba vinculada con el hecho del pecado Tomás podemos decir que lleva el tratado de la gracia y de la misericordia a otro nivel mostrando que la acción última de la misericordia no es solamente sacarnos de lo malo sino ponernos resueltamente en la ruta del bien no es solamente diríamos así con un poquito de imagen no es solamente sacarnos del infierno sino ponernos genuinamente en la ruta de la bienaventuranza eterna llevarnos por el camino de la santidad entonces cada santo es misericordia divina caminando cada santo el hecho de que una persona pueda avanzar en la virtud es también misericordia el hecho de que una persona pueda permanecer en fidelidad es también misericordia el hecho de que una persona resista la tentación es también misericordia de modo que con esta teología de la ley nueva realmente Tomás ensancha el lenguaje de la misericordia hasta llegar a un punto en el que se confunde con el plan entero de la salvación la doctora de la iglesia Catalina de Siena describe con palabras semejantes lo que hemos dicho en una de sus visiones dice no puedo dirigir mi mirada a ninguna parte y ella incluye incluso el infierno no puedo dirigir mi mirada a ninguna parte sin encontrar que en todo has dejado la huella de tu misericordia así se expresó Catalina en el siglo XIV Tomás siglo XIII pasemos a la última parte y luego nuestras conclusiones bueno a esto se llegó con Agustín y con Tomás Agustín la declaración podríamos decir épica del poder de la gracia y Tomás la descripción de la obra de la gracia no solo rescatándonos del pecado y del mal sino llevándonos por la ruta del bien hasta el punto de que toda obra buena que llegamos a hacer con valor sobrenatural es obra de la misericordia divina a mí me impacta eso sobre esto ya no me puedo detener ahí les invito a leer a otra doctora de la iglesia Santa Teresa del Niño Jesús las descripciones de Santa Teresa del Niño Jesús sobre la misericordia tienen una profundidad y un alcance muy semejantes a lo que acabamos de decir de Santo Tomás y eso llama muchísimo la atención porque evidentemente esta joven carmelita no había tenido tiempo de hacer todo ese recorrido por la prima secunde ¿qué vino a pasar en la época que llamamos de la modernidad y de la posmodernidad? el Papa Francisco nos ha advertido varias veces sobre una de las peores plagas de nuestro tiempo la indiferencia el Papa nos ha advertido sobre cómo nuestro mundo se ha convertido en una especie de archipiélago de solitarios en Evangelii Gaudium tiene unas dos o tres descripciones absolutamente preciosas sobre lo que sucede cuando cada ser humano se encierra y cómo en esa cerrazón y en ese individualismo viene una tristeza aburrida utiliza esa expresión en Evangelii Gaudium una tristeza un aburrimiento un fastidio de sí mismo el indiferentismo es la gran plaga de nuestro tiempo debemos preguntarnos cuáles son las raíces de ese indiferentismo parece que una de esas raíces es la exacerbación de la propia conciencia recordemos que cuando va a ser interrogado yo sé que el tema es polémico cuando va a ser interrogado por la parte católica Martín Lutero dice yo solo escucharé argumentos de la Biblia y de mi conciencia el protestantismo lleva en sí una semilla realmente muy fuerte de subjetivismo porque es yo lo que yo entienda lo que yo crea lo que yo haya visto otra raíz es el anticristianismo que se presenta particularmente en el siglo XVIII se va gestando pues en el siglo XVIII sobre todo en Francia ese anticristianismo quiere abrirle espacio a una nueva clase social que no cabía las clases sociales en Francia llamaban a eso los estados los tres estados o las tres clases diríamos nosotros que había en Francia eran la nobleza que era hereditaria la clerecía o el clero monjes y obispados y todas estas cosas y de resto el pueblo llano entonces los comerciantes los intelectuales sobre todo se sienten desclasados y desclasificados encuentran que no hay camino para acceder realmente a los rangos de poder dentro de esa sociedad no hay manera de llegar allá porque el poder ya está acaparado por la nobleza y por el clero entonces a partir del siglo XVIII se va gestando todo un todo un movimiento que luego pues lo vamos a conocer como ilustración y que básicamente lo que hace es utilizar a la razón como una punta de ariete que ataca a la fe tal vez el autor más conocido de esa lucha anticatólica anticristiana es el famoso Voltaire y Voltaire tiene una lengua sumamente hábil para ridiculizar la liturgia para ridiculizar el clero para ridiculizar los privilegios de la iglesia a la que él llama continuamente la infame la infame es la iglesia hay que entender que esas declaraciones se inscriben dentro del contexto de esta lucha política que vivía Francia y que repito se empezó a gestar no en el XVIII sino incluso a finales del XVII lo importante y lo que quiero destacar aquí es que el subjetivismo de la reforma protestante y el racionalismo propio de la ilustración convertida en consigna contra la fe esos dos se van a unir subjetivismo y racionalismo y esto va a producir una especie de reencarnación ahí sí hay que creer en la reencarnación una especie de reencarnación del pelagianismo si por algo se va a caracterizar ese tiempo que se llama modernidad que surge por supuesto con una multitud de causas y pues es un fenómeno muy complejo pero si por algo se va a caracterizar la modernidad es por un optimismo antropocéntrico y racionalista tenemos cabeza tenemos capacidad racional de nuestra cabeza y de nuestras razones y de nuestras manos ha surgido una revolución industrial tenemos la capacidad de dominar la naturaleza y ponerla al servicio nuestro por consiguiente podemos mejorar de manera continua e ilimitada a la sociedad ese es el optimismo propio de la modernidad condensado y quizás un poco caricaturizado la ciencia expresión diríamos señera de este racionalismo va a ocupar el lugar de todos los profetas de todos los santos y de todos los doctores la arrogancia del cientificismo se nota bien en las declaraciones de Augusto Comte cuando dice en tantos años él dio la cifra en tantos años voy a estar predicando el positivismo en Notre Dame es decir él siente que al cristianismo le quedan días contados dicho sea entre paréntesis ninguna religión la han enterrado tantas veces como la nuestra eso cada rato surge alguno que dice esto ya se va a acabar ya no van a quedar cristianos es necesario entender esto para comprender lo que he llamado las raíces del indiferentismo nosotros mismos somos somos resultado en buena parte de eso a medida que nos volvemos más subjetivistas y a medida que nos volvemos no más racionales sino más racionalistas nos volvemos más indiferentes a las dos realidades que el Papa Juan Pablo II veía profundamente ligadas como lo vieron los padres de la iglesia es decir el pecado y la gracia a medida que el racionalismo se convierte en una especie de religión sin fronteras y a medida que el subjetivismo cautiva más y más adeptos resulta casi imposible utilizar la palabra pecado de hecho muchos sacerdotes han caído no sé si hemos caído en esa trampa evitar a toda a toda costa mencionar la palabra pecado porque la palabra pecado es una palabra que va directamente en contra del subjetivismo y del racionalismo efectivamente si alguien me puede decir que estoy en pecado quiere decir que yo no soy el tribunal último de mi propia causa y si alguien me puede decir que estoy en pecado quiere decir que todas mis justificaciones todas mis razones y todo lo que yo pretendo decir de mí mismo no es suficiente entonces yo creo que nosotros cristianos hemos caído un poco en esa trampa a medida que vamos retrocediendo retrocediendo en el lenguaje sobre el pecado recordemos la importancia que tenía para los padres de la iglesia a medida que vamos retrocediendo en ese lenguaje lo dice muy claramente Juan Pablo II en reconciliación y penitencia a medida que retrocedemos en ese lenguaje vamos perdiendo la capacidad de anunciar la gracia y por eso y con esto deseo terminar y por eso tenemos un gran desafío en nuestro tiempo por supuesto que el desafío es anunciar un Dios misericordioso pero ese Dios misericordioso no le dirá nada al que no conoce la realidad del pecado por una razón muy sencilla si por enfermedad o porque acabo de almorzar tengo esa panza que no le cabe un café y en ese momento me presentan que se yo un pavo relleno o un postre muy fino eso no me apetece de nada sirve la elegancia o el sabor delicioso del banquete para el que no tiene hambre y no hay manera de redescubrir el hambre sin redescubrir nuestra condición de indigentes pecadores por eso y ya casi adelantando un poco del tema que tendremos mañana si Dios lo permite por eso olvidar el lenguaje de la denuncia del pecado es hacer inútil el año de la misericordia porque el que no tiene como reconocer la realidad del pecado a lo sumo lo que puede reconocer es que tiene necesidades llamémoslas de promoción humana de alimento de vivienda cosas parecidas pero eso también lo puede dar el gobierno sea de derechas de izquierdas de centro de arriba o de abajo así que el anuncio del año de la misericordia sin traumatismo no estoy llamando aquí a una posición de condena ni a una posición terrorista el lenguaje de la misericordia tendrá calado y tendrá eficacia si va unido a una claridad de conciencia sobre dónde está el bien y cuántas veces hemos faltado a la grandeza de nuestra propia vocación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la misericordia de la misericordia por los hijos y los hijos y los hijos amén de la misericordia y los hijos